¿Esto es un tipo de intervención? Sabemos que es duro, pero la verdad Miles, duro muy bien, con una cama muy seguramente mucho más bonita que la tuya, con un universo mucho más bonito que el tuyo, con la Black Cat mucho más bonita que la tuya, y los seis siniestros mucho más bonitos que los tuyos. ¿Por eso viniste? ¿Para darme la noticia?